Hoy quiero hablarte acerca del amor desinteresado y leeré en 1 Tessalonicenses 2, 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Poco después de haber comenzado el siglo XX, una clase de Sociología de la Universidad de Johns Hopkins hizo una encuesta acerca de los niños de la peor sección pobre de Baltimore. Los estudiantes de la clase visitaron las clases de las casas de esos niños, tomaron nota de las influencias buenas y malas que los rodeaban y tabularon sus recubrimientos en unas tarjetas. Doscientas de las tarjetas fueron clasificadas como niños listos para ir a la cárcel y después archivaron las tarjetas para referencia futura. Veinticinco años más tarde, los alumnos de otra clase de Sociología de la misma universidad estaban buscando la manera de hacer otra investigación y encontraron esas tarjetas. Y decidieron buscar a esas personas y ver qué les había sucedido. No fue una tarea fácil encontrarlas, pero al fin las localizaron a todas. Se quedaron pasmados de lo que encontraron. Solamente dos de los doscientos habían estado algún tiempo en la cárcel. ¿Y cómo fue posible que los estudiantes de aquella clase de veinticinco años atrás se equivocaran tanto? La razón había sido la tía Ana. La tía Ana, una maestra de grados primarios de esa sección pobre de Baltimore, se dio a la tarea de demostrar interés personal en sus alumnos. Y vez tras vez, el testimonio de los que habían sido influenciados por ella era el mismo. Yo iba derecho a la cárcel. De eso no había duda. Pero la tía Ana me prohijó y me condujo a la dirección correcta y eso hizo la diferencia. Y cuando se le preguntó a qué ella achacaba su éxito, la tía Ana modestamente contestó, lo único que hice fue amarlos como si fueran mis hijos. Nunca tuve hijos, así que de cierta manera ellos eran mis propios hijos. ¡Qué nobleza de espíritu! Ahora, hoy casi un siglo más tarde, los niños de este país tienen grandes problemas y no solo los niños norteamericanos, sino los niños de todos los países. Porque cada vez aumenta más la delincuencia entre los desamparados y hasta entre los acomodados. Las modernas tías Anas podrían hacer la diferencia. Pregunto, ¿será posible que Dios te esté llamando a ti para esta clase de trabajo? ¿Y si fuera así, estarías dispuesto o dispuesta a entregarte a esos niños? Esto puede transformarse en una mejor manera de vivir.